En el Rolace Conan, la chinita de Ciudad Lago, para mi compadre, especialmente para mi compadre tridimensional, para su esposa Ibel, para todos los que tienen la oportunidad de tener una esposa, aquellos amigos que tienen la oportunidad de tener una compañera al lado de ella, ya, ya, llegas y la encuentras dormidita, con toda la boca abierta, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ...de mi vida, dedicado para mi esposa, sí, y todos los que tienen a su mujer, en su casa, y la trajeron también, la parca y a tal, pa estrellita, que le gustan las alzas, váyanla Juanito, aquí va. ...tú, la que siempre estás aquí, luchando por nuestro amor, no podría vivir sin ti, para Diana, y Rubén Vallejo, que pagó la multa, y fuertes... ...y compadre. ...todo a cambio, va siendo así como lágrima. ...mi hermosa compañera, mi amiga inseparable. ...eh, Ricardo Scorpión, y mi compadre, dándome la fuerza, dándome su vida... ...para Laurita J. ...es un chiquis. Gracias por todo amor San Martín y San Palapa Te tengo yo Tenerte junto a mí Tenerte junto a mí El chatito y su chatita Te pedir Landa borracha, Ceci Para todos los adorientes, mi compadre Caguapo Compañera De mi vida Cuando tenga que partir Allá en el más allá Para el medio y su esposa Su compañera De su vida La reina para mí La que le chica en las quincenas Para Monsigualo Para toda la gente de El Caminón Sonido de Cuauhtli Allá en Morelos Hermosa compañera Te tengo yo Tenerte junto a mí ¿Qué más podría pedir? Qué suerte Qué suerte No iba para imaginarte A la mamón Diego Que no pudo venir Pero cómo no quiero Así Échale mar Échale mar Tenerte Hermosa compañera Qué suerte Tengo yo Salchitas con chile Tenerte junto a mí Qué más podría pedir Para mí De Capricornio De solo cayó una rosa En la tierra se derrumbó De cada pétalo decía Carmen te amo yo Ay, ay, ay Yo sigo de Qué, 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 qué ¿Qué? ¿Qué tienes ahí allí? La chica de uva Y sigue la rumba dando Cuando tenga que partir Ahora mi esposa pati Me entraña Con amor Rubén Vallejo Diana Me agarró la grúa papi Oye, qué bárbara Por Dios Cuando tenga que partir Te esperaré Te extrañaré Ay, no chingues Oye Con amor Con amor Venga la clave Es sabroso tema Para mi compadre Harry Potter Compañera Y su hermosa compañera Tengo yo Y ve mi compadre Tenerte junto a mí La chica de los ojos bonitos Qué suerte Qué suerte No vivo para imaginarte Vivo para tenerte Para Lupe La que se para y escupe ¿Qué pasó? Esa es la de acá Esa es la de acá Que suerte tengo yo Para Capicornio Tenerte junto a mí ¿Qué más? Para Capicornio Y todas sus mujeres Y de parte de él Para mi compadre Merenice Y Luis Solito Sensación Caracas El rey de la pechuga Para el Tachuela Tepiteño Cibonero Mi compadre Lugo Pobos Cuando tenga que partir Partiré el queso Para Mejado Danielito Cuando tenga que partir Con amor Con amor Con amor Chabelita Chabelita Cuando tenga que partir Te espero Con amor Con amor La gente del Mandú Carahoke Cuando tenga que partir Carahoke Te extrañaré ¿Cuánto le dieron compadre? ¿Cuánto le pagaron? ¿Se va? ¿Se va? Compañera de mi vida Ricardo Scorpión del Mazancero Ricardo Scorpión del Afro del Capricornio Soy cibonero de corazón Soy cibonero de corazón